Hola, pues aquí estoy en la Feria de Tendencias Creativas de Nibao, en el stand del Mundo de Lorita. Mirad qué grande y qué de cosas tienen. Mirad qué álbum más bonito, con forma de casita. ¿Con qué colección está hecha? ¿Con esta? Mirad, con esta colección. Eh, por si os gusta, ya sabéis. Mirad. Tiene bolsillitos con tarjetitas. Lo bonito de estas ferias es también ver trabajos. Ah, mirad que se abre así. Y luego se abre así. Qué chulo. Y este pues igual, pero al revés. Así. Y así. Acolchadito, con un pomito. Mola. Un montón de troqueladoras y de todo. Maderitas. Ahora da gusto caminar porque es muy pronto y no hay demasiada gente. Estoy como en la mitad. Esta es una feria que tiene todo tipo de manualidades, eh. Tiene password, algo de scrap, costuras, repostería. Las colecciones de fridita. Y os dejo porque quiero usar las dos manos para comprar cosas. No me digas que no es monísimo esto, eh. Para el diario de Navidad. Y estas bolitas. Y estos. Bueno, todo. En realidad todo. Y estos botecitos. En fin, en fin. Mundo bisutería. Un montón de cosas. Telitas. Bolillos. Y ahí hay uno muy grande que vamos a ver qué tiene. Dulces. Las tijeras mágicas. A ver qué tienen. Y a los que nos gusta todo este tema de puntillas para adornar los álbumes, pues mirad. Qué de pasamanería para volverte loca. Borlitas. Pomponcitos. Vamos. Impresionante. De aquí. Este. Hay bastante de password y de lanas. Mirad qué bonito. Y voy a comprar algún pegamento de pegadecor. Porque me han dicho que son muy buenos y tengo mogollón de ganas de probarlos. Mirad qué gran variedad hay aquí de pegamentos para todas las amantes del pegamento como yo. Ha suena un poco mal eso, pero... Y por supuesto, aquí tenemos el taller que está dando mi querida Núria Scrapan Tips. Que como veis, llenazo total. Ahora vamos a sacar un papel pegado. Y otro papel pegado. Ahora vamos a sacar un papel pegado. Y aquí pegando las fotos. Y aquí pegando las fotos. Hemos hecho cada uno un proyecto, tú puedes elegir el que quieras y te lo vas a hacer. Es súper grande, la había visto en YouTube, pero es enorme. Y aquí las cajitas de Scrapea lo Box, mirad qué cosas no sabéis que tienen. Un montón de cosas guays. Y este es el stand de Artis Santander con todos los stencils y cosas de Daika. Que ya veis que está animadillo, se va animando la feria. Y aquí tenemos todo el mundo de las flores de Foamirán. Pues el Foamirán es eso. Y talleres y más talleres. Y gente y más gente. Vamos a grabar cosas monas. Mirad qué tachs, más chulos. Mirad este con la bola, qué chulo que es. Y este oscuro, y ese, qué original es. Y bueno, con el marquito. Y este con la llave, mirad todos los detalles. Es que lo que más me gusta de las ferias es ver la exposición. De trabajos que suele haber. Una teja. Mirad un árbol. Señoras y señores, empieza a ver gente. Y no se puede ya casi ni andar. Menudos maquinones. Y eso que yo no tengo ni idea de costura. Pero esto parece que cose solo. Igual hay que replanteárselo. Igual hay que replanteárselo. Por aquí estamos en una zona que hay un poco más de scrap. Como estáis viendo. Y aquí pues todo stencils. Que tiene un montón de stencils y cosas. Y es que tiene dos stands. Así que vamos a ir a verlos. Esto ya empieza a ser el pasillo del infierno. Eh. Son todo piernas. Todo, todo piernas. Guau. Gracias. Gracias. Por aquí estoy con Elena. Hola. Os esperamos en la feria de los creativos. Y si no, en SINCE seguro. Y en SINCE seguro que sí. ¡Gracias! 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 ¡A ver, mírame a mí, Paty! ¡Una, dos, tres! bueno pues os enseño un poco las cosas que me he comprado en la feria tendencias creativas de bilbao me he comprado una tinta negra versafine claire o claire como se pronuncie que no sé qué diferencias hay respecto a la versafine normal espero que funcione igual se supone que sí que es para detalles finos y pues nada la probaremos también me he comprado este molde de silicona de ramitas que me parece muy chulo y bueno pues para usar con pastas y cosas de éstas y hacer nuestros propios moldes para decorar tengo una idea a ver qué me sale lo he comprado el pegamento blog que oye es un pegamento carete pero bueno se supone que esto pega todo y sobre todo lo quiero para pegar el metal qué tal es me lo recomendáis para pegar metal sobre papel funciona bien pues nada un pegamento para colección de pegamentos y luego he ido al stand de pega decor que yo tenía muchísimas ganas de probar los pegamentos de pegamento y me he cogido el taqui y la cola acrílica auto adhesiva que es la que hace efecto de cinta de doble cara siempre se queda pegajoso en teoría bueno en teoría no se queda pegajoso y en fin pues eso que ya vamos a probar todos estos pegamentos para mi colección de pegamentos adhesivo universal incolor o de secado rápido para pegar cuero cerámica loza marcos en mobiliario madera hierro fielro tejido a ese montejo este está aquí de secado rápido también cualquier material dice sobre papel cartulina o cartón y este es efecto pegatina queda mordiente y madera purpurinas para pegar purpurinas para hacer pegatinas para para plásticos para cartón para cristal bueno esto puedes aplicarlo en teoría sobre todo ahí al móvil que pesaos en teoría sobre todas las superficies y bueno venga continuamos con la compra también dicen que este va bien para las plantillas porque yo creo que es un pegamento reposicionable en realidad ya lo probaré y en el stand de Cora pues me he comprado unas maderitas bueno son chipboard en realidad vale este tan preciosísimo la i y un corazoncito una y las letritas estas de ceremonia tarta bueno para bodas ya sabéis y luego me he comprado la última colección y nueva que acaban de sacar hace nada al mercado y este comunión y me ha gustado porque tiene unos tonos muy diferentes veis a ver que lo veis al revés y son amarillos y verde menta azules mirad es súper bonita y vale tanto para niño como para niña como para comuniones como para bautizos porque viene en este patrón de papeles que ahora lo vamos a ver y luego aparte me he cogido bueno vale aparte me he cogido otra hoja mirad tiene que tono más bonito y en lo que iba aparte tenéis la colección y luego están los recortables la hoja de para recortar de niño por aquí este verde tan chulo es una chulada seguramente el tono real no lo coja la cámara luego el de frasecitas y etiquetas de la niña que bonita la ilustración esta es muy bonita por detrás vale la versión de niño es que en realidad podéis usarlo también para niña el papel de niño menos esta parte y esta todo lo demás os vale y luego las etiquetas recortables para niña que es lo mismo digo si quitáis lo que es de niña pues las uvas la mariposa os vale todo es que es lo mismo mirad aquí hay una mariposa aquí lo han sustituido por unas alas de angelito pero bueno esto es igual esto es igual aquí ha sustituido este tarro por esta vela pero vamos que tanto para niño como para niños vale elegís lo que más os interese y había otros de bautizo que no he cogido porque yo trabajo más las comuniones y ahora os voy a poner un poco el pase rápido para ver cómo son los papeles y estas son todas las compritas que he hecho en la feria no es demasiado estoy economizando para la de similares a la forma de utilizar el que llega en nada, en un mes y medio y nada más yo ya me despido nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo besucos cucos para todas y todos y adiós hasta luego